José Luis Sindaros, candidato a diputado por el quinto distrito. Veamos aquí la llegada de la hija de Josefina Vázquez Mota. Pues mira, aquí andamos acompañando a la hija de Josefina en este recorrido que anda haciendo por nuestro estado, buscando el voto para su madre. Yo la verdad es que soy convencidísimo de que la próxima candidata, perdón, la próxima diputada de este, perdón, la próxima presidenta de este país va a ser Josefina Vázquez Mota. Y yo vengo pidiéndole a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan a través de este medio el voto para Josefina por una simple razón, que Josefina se ha comprometido que el próximo gobierno va a ser el gobierno de la educación. Y me parece a mí que para solucionar los problemas tan graves que tiene este país, como de inseguridad, como de desempleo, solo con educación. Por eso yo te pido que este primero de julio votes por Josefina Vázquez Mota, por Javier Corral para senador, por José Luis Cisneros para presidente. ¿Cómo se siente José Luis Cisneros el candidato en estos momentos? ¿Perdón? ¿Cómo se siente José Luis Cisneros? Yo estoy súper contento, la verdad es que creo que vamos muy bien, la gente nos recibe muy bien y en especial nuestra propuesta. ¿Cree que se la va a llevar? Estoy seguro. Pero no se va a tomar. La diputación federal por este punto distrito. Eso, gracias. Atene, muchas gracias.